Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros diputados, se equivocan quienes vienen aquí a decir que no es un día de fiesta, se equivocan quienes no saben el calado de la reforma que tenemos por delante. Esta es sin duda la reforma más importante para la ciudad en 19 años. Es la reforma que de hecho le da sentido a la reforma política de 96, es la que hace que la tradición política de la ciudad llegue a feliz puerto. La anterior reforma, la de 96, solo se ocupó de la jefatura de gobierno y dejó truncas a las jefaturas delegacionales. Esta es la más importante, aunque la del 96, es el acta de nacimiento de la Ciudad de México. Es la oportunidad de reconocernos como una entidad plenamente autónoma y definir solos cómo queremos organizarnos política y administrativamente. La única limitante que tiene en ese concepto, la minuta, es la hacienda única. Y tres de los oradores que han venido a la tribuna a hablar en contra, cuando militaban en el Partido de la Revolución Democrática hace unos meses, los tres lo defendían en el concepto vehemente y yo diría amorosamente. Nada más que ahora no militan en el Partido de la Revolución Democrática y ahora no creen en el concepto de la hacienda única. Pero los que somos de la Ciudad de México, sí los escuchamos hablar a favor de esta minuta cuando militaran en el PRD. Ahora reniegan de la minuta, pero aquí está la Congruencia de Acción Nacional que no legisla para su partido, sino para todos los mexicanos. Y el concepto del constituyente en la Asamblea es el idóneo, porque es el que garantiza, ya lo dije en la Comisión de Puntos, lo repito, la Constitución de la Ciudad de México, sí es la Carta de Nacimiento de la Ciudad de México, pero también es la Carta Jurídica que garantiza la coordinación entre los poderes federales y el gobierno de la ciudad. Y la postura del PRI por lo que no salió la reforma hace unos años era una ley reglamentaria que constituía una hipoteca y una definición federal de cómo era el asiento de los poderes federales y la coordinación. Y eso no lo tiene la minuta, la minuta deja todo en manos de la Asamblea Constituyente. Y el mérito de Miguel Ángel Mancera es que a diferencia de unos que creen que el absolutismo es el todo o el nada, los que no entienden que la política no es blanco y negro, sino el gris, permite un acuerdo para dar certeza a los poderes federales y nacimiento de la Ciudad de México. A los compañeros de Morena les digo con toda franqueza, necesitamos una actitud más proclive al acuerdo, como la del jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Puede pensar distinto a Miguel Ángel Mancera, pero no se equivoca cuando tiene que actuar como jefe delegacional y cuando pone la consulta ciudadana por encima de sus referencias partidistas. Marginarse en la contra de esta reforma es imaginarse del nacimiento de la Ciudad de México, porque aquí vienen a decir que están en contra, pero luego van a ir a la Junta de Coordinación Política a pedir que se les integre en los 14 espacios de esta Cámara y en los 14 espacios de la Cámara de Senadores. Ahí vamos a ver de qué tamaño es su voto en contra y de qué tamaño es su congruencia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Federico Dorin.